De los 46 municipios de Guanajuato, 26 no han acatado las recomendaciones enviadas por el Congreso del Estado en relación a los topes máximos que deben ganar los alcaldes, síndicos y regidores. Los presidentes municipales ganan hasta 88% más de lo recomendado por el Legislativo, como el caso de Silao, mientras que hay otros municipios donde el alcalde sobrepasa el tope fijado por los diputados en un 4%, como el caso de San Felipe. Los alcaldes que tienen el récord de rebasar en mayor porcentaje su sueldo son Silao con el 88%, Abasolo con el 77%, Jerecuaro con el 49% y Guanímaro con el 43%. También hay tres municipios que han acatado las recomendaciones del Legislativo, como Coroneo, donde el alcalde gana $49,454, 7 pesos más de lo recomendado. En Cuerámaro, el presidente municipal recibe mensualmente un peso más de lo recomendado para quedar en $49,462. El tercer municipio que se puede decir que ha acatado la recomendación es San Luis de la Paz, donde el presidente municipal gana un peso menos a lo recomendado para quedar en $66,918. Sin embargo, también hay 14 presidentes municipales que han optado por ganar menos de lo que recomiendan los diputados, después de hacer una revisión a las condiciones socioeconómicas y de la población de cada municipio. Destaca el caso del alcalde de Santiago Maravatío, que gana 20% menos de lo recomendado. Le sigue Irapuato, donde el alcalde gana 12% menos. En el caso de Celaya, el alcalde gana 10% menos de lo recomendado. Hasta aquí suman 43 municipios, porque hay tres que no informaron al Congreso del Estado cuánto perciben los presidentes municipales, los síndicos y los regidores. Los municipios son Pueblo Nuevo, Victoria y Jichú. El caso de Acámbaro es de destacar porque, aunque el alcalde gana 46% más de lo recomendado, el síndico supera el salario en un 109% y los regidores en el 87%. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Héctor Jaime Ramírez Barba, hizo un llamado a los alcaldes, síndicos y regidores de los 46 municipios a acatar las recomendaciones hechas por el legislativo local. Durante la Junta de Enlace en materia financiera, aprovechó para exhortar a los ayuntamientos de los 26 municipios que han hecho caso omiso a las recomendaciones para que las acaten. Es que se tenga la sensibilidad de acatar las recomendaciones, porque además fueron recomendaciones aprobadas por unanimidad de todos los partidos políticos que integramos el Congreso. Eso sería un desatino que los alcaldes emanados de los diferentes partidos políticos no atendieran las propias recomendaciones que sus propios legisladores aprobaron por unanimidad. Entonces tuviste la firmeza de mi discurso y es una, aunque tú no puedes, no hay una medida en la ley para obligarse, es una recomendación muy firme. Y yo estoy cierto que en los 11 años que ha habido esta Junta de Enlace, en la que se hizo esta la onceava, nunca se ha hecho con claridad, a nombre de la Junta de Gobierno y del Pleno Congreso, lo que estamos solicitando. Después del llamado del coordinador de la bancada, el alcalde de León, Héctor López Santillana, anunció que los integrantes del ayuntamiento podrían sumarse a la recomendación. Carmen Pizano, Zona Franca.